Transforma tus comidas aburridas en algo extraordinario con esta ensalada fresca y saludable. Iniciamos esta receta tomando un mango grande y maduro. Este lo lavamos y lo pelamos. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Finalmente lo reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuamos ahora con un pimiento rojo. Este lo abrimos a la mitad y retiramos sus semillas. Luego lo lavamos muy bien. Posteriormente cortamos en cuadros y también reservamos. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. En un recipiente añadimos agua el jugo de dos limones y un chorrito de vinagre blanco. Posteriormente reservamos. Luego haremos uso de una manzana verde y una manzana roja. Estas, previamente lavadas y desinfectadas, las pelamos. Luego, sin usar ni su corazón ni sus semillas, las cortamos en cubos pequeños. Posteriormente, por espacio de cinco minutos, las bañamos en el agua que habíamos reservado. Esto lo hacemos para evitar su oxidación. En una ensaladera o recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos las manzanas escurridas, el mango, el pimiento rojo, una cucharada de tomillo finamente cortado. Como aderezo agregamos dos cucharadas de aceite de oliva extra virgen, el jugo de un limón, dos cucharadas de miel de abejas, una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Mezclaremos todos los ingredientes hasta integrar. Posteriormente, de ser necesario, refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si has llegado hasta aquí significa que te ha gustado esta preparación. Déjanos saber en los comentarios de qué ciudad o país nos ves y califica de 1 a 10 esta receta. No esperes más y anímate a probar esta deliciosa ensalada. Dale like al video, compártelo con tus amigos y suscríbete para más recetas saludables y deliciosas. Somos Qué Rico Recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.